¿Sabes amor? Yo no soy para ti, pero tú tampoco para mí, es mejor cada quien por su camino. Música Canta, canta, chivita Celoso, celoso, eres muy celoso, eso no me gusta Te dejaré, me marcharé, así te olvidaré Celoso, celoso, eres muy celoso, eso no me gusta Te dejaré, me marcharé, así te olvidaré Yo no soy para ti, tampoco eres para mí Te dejaré, me marcharé, así te olvidaré Yo no soy para ti, tampoco eres para mí Te dejaré, me marcharé, así te olvidaré Te dejaré, me iré No te bailes, no me dejes, quédate conmigo para siempre Mujer Mujer Zapatea, zapatea, zapatea Así se baila chiquita bonita Música 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 Cómo bailan las lindas y las orquititas Y sus águilas y sus águilas y sus águilas del amor Y monos en sargentina Así, así, así Música 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 Si no me quieres, si no me amas, dime la verdad Te dejaré, me marcharé, así te olvidaré Si no me quieres, si no me quieres, si no me amas, dime la verdad Te dejaré, me marcharé, así te olvidaré Música Ojalá con otra, que seas muy feliz Te dejaré, me marcharé, así te olvidaré Música Ojalá con otra, que seas muy feliz Te dejaré, te dejaré, me marcharé, así te olvidaré Música Me dejarás, pero jamás me olvidarás, chiquita ¿Cómo bailamos? Bien bailadito, bien gozadito, bien bailadito Música Con la izquierda, con la derecha, con la izquierda, vueltecita Música 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 Música